¡Hola Arturo! ¿Cómo estás? Querido Zarco, qué gusto verte Y con la nueva normalidad ¡Sí! ¡Sí! Así es, la nueva normalidad, amigo ¿Con este show estás de acuerdo? Pues sí, mira, no nos queda de otra más que protegernos Y sobre todo, ya sabes, en estos tiempos donde los niveles de contagio están prácticamente al tope Y pues no nos queda de otra más que andar así, cuidarnos todos Cuidarnos todos ¿Cómo te ha tratado aquí esta nueva normalidad? Pues mira, yo creo que igual que a la gran mayoría de los mexicanos y los ciudadanos de este país, mano Ha sido una época complicada A la chingada, ya no puedo más Esto va hasta la madre, esto no está funcionando, me están haciendo ver como un pendejo En muchos sentidos, en el tema empresarial, laboral Pues digo, hemos tenido muchas bajas en el tema En cuanto a generación de ventas, de empleos Los empleos han perdido muchísimos empleos en todas las industrias Y esto genera una desaceleración natural de la economía Y pues obviamente lo que viene con una desaceleración Es obviamente este tipo de problemas, ¿no? Donde no hay empleos Hay poca venta de los diferentes productos que se comercializan Se vuelve muy complicado ¿Cómo ha sentido la reactivación económica en base a los gobiernos? O sea, los gobiernos lo que han hecho hacia nosotros Ha sido correcto, incorrecto Y el día de hoy, cabrón, a mí el gobierno no me mantiene El gobierno no me da un hijo de sueldo Medidas como el día de hoy Iniciamos con un tema de Vamos a bloquear, vamos a tener un tema de horas otra vez Días parados, ¿no? Estamos ya entrando en una nueva etapa Que ya la vivimos Claro Pues fíjate Mira, yo creo que sí tiene mucho que ver el tema gobierno En el tema de difusión de información, ¿no? Yo creo que hasta el día de hoy Hay muchos sectores que están Que tienen, carecen de información De los cuidados que uno debe de tener Precisamente lo que estamos haciendo nosotros ahorita Con un cubrebocas Y te lo digo por experiencia propia Porque yo ya estuve ahí con un tema COVID Y conozco a gente que ha tenido el problema Ha sido realmente por un tema de descuido Entonces, si todos nos protegemos Y desde el inicio de la pandemia O sea, las indicaciones creo que fueron muy Muy, muy, este Certeras en el sentido de que Cubrebocas Lavarse las manos Lavarse las manos Usar gel La sana distancia, ¿no? Todo este tipo de cuestiones Que ahí fue donde falló nuestro gobierno Cuando tenemos a la figura del presidente de la república Que sale sin un cubrebocas No me pongo al cubrebocas Porque no Me lo recomienda Este Hugo Le pregunté Mejor No es el mejor ejemplo que le pueden dar al resto de los mexicanos Y bueno Cuestiones de esas, ¿no? Que Las personas de alguna forma Se confundieron Y decían Bueno, pues Si el Mandatario El presidente de esta república No usa cubrebocas Porque yo lo tengo que usar, ¿no? ¿Y en diferentes países? No solamente No solamente en México, exactamente Inclusive En Estados Unidos Donald Trump Bueno, pues es el que tuvo El tema COVID, ¿no? Entonces Esa falta de información Al inicio Yo creo que fue lo que Detonó Que Que los picos Fueran tan altos Posterior a esto Creo que Todos nos relajamos, ¿no? Se controló Un poco El tema contagios Sobre todo Por el tema De clima Que Que bien decía ¿No? Bueno, pues con el clima Ahorita No se va A multiplicar Tan fácilmente Pero Ahora que venga La época de diciembre Vamos a ver Un Un repunte En los contagios Que es lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Y la gente se relajó La gente comenzó a salir Se abrieron los centros comerciales Es una loquera ahorita, ¿no? Es una loquera La época navideña también tiene que haber mucho Mira, yo creo que O sea No se puede frenar la economía Definitivamente No El mundo no está hecho Para que estemos guardados Este Somos una Sociedad De consumismo Y bueno Pues esas son las reglas Que Que llevamos En la economía mundial Entonces Es muy difícil Frenar esta inercia Porque Obviamente De la mano van Los empleos Y muchas otras cosas Entonces Yo creo que Esa parte De cerrar al 100% Los comercios También Va a generar Otros Otros problemas Como ya lo venimos viendo ¿Qué has aprendido? Lo platicábamos ahorita Fuera de cámara Y lo mencionabas En el tema COVID y digo Ya eres uno Un numerito más ¿No? Sí ¿Qué has aprendido ahora Con esta pandemia? Pues precisamente Lo que te decía O sea Tenemos que ser más responsables ¿No? No bajar La guardia En el sentido de Yo te platico rápido Yo Yo Me contaminé Precisamente Porque me relajé Con un grupo De personas A las que yo Frecuento Hoy todos nos cuidamos Todos tenemos Tenemos ya sabes Familiares grandes Y hijos Y todos pensamos Que estamos Cuidados Y pues te relajas Y precisamente Así fue como se dio El contagio ¿No? Entonces ¿Qué es lo que he aprendido? Que hoy No nos podemos Relajar En ningún momento Debemos de usar Cubrebocas Dentro de nuestro Círculo muy Muy cercano Que es Tu esposa Y tus hijos Seguramente Lo podrás hacer Pero Aún así Corramos el riesgo Entonces Hay que reforzar Los chavos Que hoy Llevan Todo lo que va Prácticamente Del año Que van encerrados Porque no tienen Escuelas Las universidades Todo el sistema De educación Está cerrado Pues Entiendo que de repente Ellos quieran salir Convivir con sus amigos Eso es un gran error Porque por ahí Es donde están Llegando Muchos de los contagios Es que se volvió Un arcazo ¿No? Exactamente Entonces Mira Hoy no Creo que estamos Más cerca De que Las cosas Se comiencen A controlar Con el tema De la vacuna Si va a ser Un proceso No rápido Yo creo que Si va a ser Un proceso largo Pero ya estamos Más cerca De ver la luz Al final del túnel Como dirían Que cuando comenzamos En el mes de marzo ¿No? Que no había vacuna Que no sabían Cuando iba a haber Una vacuna Entonces Yo creo que Hoy lo que debemos De ser Es pacientes Conscientes Y no bajar La guardia Y simplemente Pues mantener Todos los protocolos De salud Que ya todos Conocemos Exacto ¿Qué tal? Todo viene un año Iniciamos un año El 2021 Complicado Pues porque tenemos Un tema De economía Un tema De pandemia Y un tema De elecciones Correcto ¿Cómo ves el panorama 2021? Muy complicado Y muy complicado Porque De entrada La actuación De los gobiernos Y no hablando De un partido No en particular Sino generalizado Las condiciones No son nada favorables Ante los ojos Ante los ojos De los ciudadanos Todos vemos Muchos problemas Que se han Incrementado Ahora con la pandemia Y que es lo que Está buscando Creo yo La mayoría De los ciudadanos Como tú y yo Queremos Queremos que las condiciones Cambien radicalmente Creo que con este Nuevo gobierno Se ha Radicalizado Mucho El tema De Vamos a apoyar A un sector Solamente Y el otro sector Puede Y se debe De rascar Como él puede Y yo creo Que el gobierno La tarea del gobierno Es precisamente Gobernar Para todos Tanto el que tiene Más Como el que no tiene O sea Tiene que Tiene que ser Muy parejo En ese sentido De fomentar Que las economías Crezcan Y si Le inviertan A la industria Y a los empresarios Obviamente Pues Lo que vamos a ver Es un crecimiento En la tasa de empleos Un crecimiento En la misma economía No podemos tener Un gobierno Paternalista Porque ya Digo Ya es conocido Que no funciona En ninguna parte Del mundo Tenemos dos grandes Ejemplos Cuba y Venezuela Que Bueno Ya para que Platicamos de eso No sabemos Que las condiciones No son las más favorables Y simplemente Sabemos que ese modelo De gobierno No es lo Lo indicado ¿No? Tampoco el otro extremo ¿No? O sea Yo creo que debe de ser Debe de estar Balanceado Yo creo que ya Estamos llegando A una madurez Política Como mexicanos Ya probamos Prácticamente De todos los sabores Y nos estamos Dando cuenta Que gran parte Del problema Que tiene este país Es la clase política Y estamos hablando De todos los partidos ¿No? Estamos hablando De todos los partidos Entonces La clase política Ya está muy desgastada Ante los ciudadanos Y creo que Hoy en día La gente Está buscando Opciones Frescas Si nos vamos A opciones nuevas Ya sabes Que van a salir Un sinnúmero De partidos No, realmente Yo creo que Si tenemos Que Que hacer Que pensar Todos los ciudadanos Realmente Que queremos Para nuestros hijos ¿No? Que queremos Los chavos Que es lo que quieren Cuando ellos tengan Treintas y cuarentas ¿No? Que México Es el que quieren Donde ellos Se puedan desarrollar Que no estén pensando En emigrar A otros países ¿No? Porque tal vez La El empleo Y las oportunidades Que tenemos en México No son las adecuadas ¿No? Para la preparación Que muchos de ellos tienen Entonces Si tenemos que hacer Una reflexión profunda De que es lo que queremos Y precisamente Hoy En el próximo año Que va a haber elecciones Creo que la gente Tiene que salir a votar Ejercer ese Ese derecho Y obligación Que todos tenemos Para buscar Pues otras opciones ¿No? Lo que acaba de pasar En Estados Unidos Es un claro ejemplo De De lo que Debemos de hacer Todas las sociedades Ha sido la votación Más nutrida Que han tenido Y muy polarizada ¿No? El alrededor Con más votos De la historia Exactamente Entonces Eso Eso Es lo que nosotros Debemos de aprender Y debemos de hacer ¿No? Aunque es una intermedia Ahorita la que sigue Y Es muy importante Es muy importante Sobre todo por el balance Que va a tener En las cámaras ¿No? Entonces Yo creo que Digo el presidente Yo creo que Todos los presidentes Que han pasado Pues ninguno viene Con la intención De hacerle daño A los mexicanos Simplemente Que bueno Traen sus diferentes Ideologías Pero Este Definitivamente La que estamos Ahorita atravesando Es una Es una situación Difícil Y creo que Mucho tiene que ver Con el equipo Que rodea Al primer Mandatario De este país ¿No? Digo Yo creo que es una persona Con buenas intenciones Pero Pero sí Yo creo que sí Este Deben hacer Algunas modificaciones En En su forma De llevar a cabo Las cosas Hoy en día Exacto Mira tú Antes de terminar Esta buena charla Sí Espero que nos veamos En el 2021 Espero que sí Amigo Y que podamos Seguir adelante Con estos temas Producción me dejó Unas preguntitas Para gente Es un ping pong Rápido Así No hombre Básico Esos juegos Básico Están muy buenos A ver Pandemia O plandemia Híjole Plandemia ¿No? Ok Azul Vino Rojo O amarillo Hijo Yo creo que ninguno Sí Vacuna O inmunidad colectiva Yo creo que vacuna Cubrebocas O careta Los dos San Pedro O San Andrés San Andrés San Andrés Amigo Un gusto Igualmente Seguir charlando De esta nueva normalidad Muy bien Sí es Nos vemos en la próxima Gracias por la invitación Misar Ok Gracias